Amontonados como la ropa arriba, no fuimos hechos para correr y subir, ¿Quién fue el tribuna que nos ha buscado aquí? ¡Qué luna! ¡Qué balabada! ¡La luna! ¡La vela dada! Doscientos metros desde ya no juego mal, encomatina y fruta de vida, ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La vela dada! ¡Agua! 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 ¡Soy aviseado! A mí me falta una luna, una luna de la vela dada, a mí me falta el aire y una bicicleta. Lo tengo muy claro, para el año que viene verano, la próxima luna, ponerla a la cara. O si no, haremos una luna, una luna a la canada, haremos el recorrido como a nosotros nos dé la gana. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias!